Ya está dentro de los barrios de Número. Las ocho familias desplazadas aseguran que debieron abandonar sus enseres, cosechas y animales, pues la orden dada por supuestos guerrilleros de las FARC fue que debían salir inmediatamente. Llegaron un agente y nos dijeron que teníamos que salir de la vereda, desocuparla y eso hicimos. Ya empezamos a recoger lo que fue la ropita y ya nos desplazamos hacia aquí a Apartado. De las familias desplazadas, seis llegaron a Turbo y las otras dos lo hicieron hacia el municipio de Apartado, donde ya se adelanta la entrega de ayudas humanitarias. Para que se le brinde la ayuda inmediata y a las personas que van a residir en Nueva Antioquia, le dirigimos el oficio al alcalde de Turbo. A este nuevo desplazamiento se suman las denuncias hechas por el Ejército sobre el reclutamiento de menores en este mismo sector, lo que motivó un comité de justicia transicional. Revisando la ruta de atención a esa población, de inmediato el municipio de Apartado a los desplazados que han llegado a nuestra jurisdicción se les ha brindado la ayuda humanitaria de emergencia. En la zona rural de San José de Apartado, el Ejército Libra, desde hace varios días, combates con el Frente 58 de las FARC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!